¡Hola, neosianos! Ya estamos aquí los dos cracks de la vida, ¿eh? Pues eso, ya estamos aquí a Nubis y yo y la silla nueva y maravillosa, ¿eh? Todavía dejo yo aquí el padrino, ¿eh? Es como... Habéis venido a la mafia Y bueno, estamos aquí Ahora mismo estoy iluminada por el señor Ya, ¿no? Gracias, gracias ¿Eh? Nunca he entendido esto de los cambios de cama, digo yo ahora No lo entiendo Pero bueno, da igual Estamos aquí reunidos hoy, ¿eh? Bien, o sea He estado hablando con Marce por WhatsApp y ha llegado un punto en que nuestra conversación era prácticamente todo stickers, sobre todo míos Y ha habido un momento en que ella ha dicho en plan de ¡Stop! ¡Stop, hija mía! ¡Ya! Y yo he dicho Creo que estoy en el momento estupendo ¿Eh? De grabar Porque se me está yendo la perola Y luego yo hago los vídeos y muchas gracias Entonces, ¡ja, ja, ja! Creo que he elegido el mejor momento Y además estoy muy contenta Porque este tag Porque vosotros ya sabéis lo que es esto Porque, claro ¡Ja, ja, ja! Las intros ¡Ja, ja, ja! Las intros Es que mis intros, la gente O sea, ya me decía Marce ¡Ay, cómo! ¿Ya no pones la intro de antes? Tal, tal, tal ¿Para qué voy a poneros 10 segundos de cosas así De intros Si yo mis intros ¡Mle, mle, 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 mle! ¡Mle, mle, mle! ¿Esto no parece suficiente intro estupenda? ¿Para qué quiero una pantallita de esas de neustiano? Si es que se me va la cabeza Son mucho mejores estas intros Vamos Yo aquí con humildad Noobis, desde que tengo la silla esta No le gusta tanto subirse como a la otra Pero bueno Vamos a lo que importa ¿Qué es eso? Que esto es el San Valentaj Que me parece Mira, mira, mira O sea, de verdad No sé No sé Que tenéis en la cabeza Susana y David David Le Petit Poulain Creo que es Si no, me equivoco Pues lo siento Pero bueno David y Susana Susana y David Que son maravillosos Hicieron el Davidak Que lo petó Lo petó Además en este canal Lo visteis muchísima gente O sea Creo que es un de los billones más vistos del canal Yo encantada de la vida Y ahora han hecho el San Valentaj Que es como Me gusta O sea, esas cabezas primigenias Bien O sea Mis dieces Ajajajaj Y yo lo vi Vi a la gente que nominaron Y yo estaba en mi casa así ¿Por qué no me nomina nadie? ¿Sabes? Entonces estaba O sea, yo Llevo días O sea, desde el día que se publicó Yo tenía esto en mi casa Con todas las preguntas Y las respuestas hechas Esperando a que alguna alma cándida Se acordara de mí Y me nominara Porque lo quería hacer Con que alguien me nominara ¿Sabes? Porque yo además encima Soy una Borde Porque dices Pues haberlo hecho Pues no estaba esperando A que alguien me nominara En plan reina ¿Sabes? En plan de Hasta que no me nomine No lo hago Que no es verdad No es verdad Es que ya tenía video grabados Y dije Bueno, me voy a esperar una semana Dos semanas De margen Si me nomina alguien Lo hago Y si no me nomina nadie Lo hago también Y ya Y hoy me han nominado Dos personas Me han nominado Sonia Del Rincón de Sónica Que nunca me acuerdo de ella Y que muchas veces me comenta Yo le respondo Y luego me acuerdo Que tiene canal Pero no voy Porque soy una vergüenza De persona ¿Eh? Así que No va a pasar más ¿Eh? Neus Por favor Haz el favor Y mi Jesús Mi Jesús Mi Gantano Mi Hermoso Que es que es maravilloso Es que lo amo Y es que su tag Es fantástico Y ya al final Cuando yo veía Que no me nominaba a nadie Yo estaba ahí ya Crying Spanish ¿Eh? En plan de Y entonces veo que Para la edad de eso La pone en gris Y pone Se me ha olvidado nominar Voy a nominar A Dina Voy a nominar A Carlos Digo Y ahora la nominará a Emir Y me darán por saco Y dice Y a Neus Y yo Y yo en mi casa Y así estaba yo De verdad De verdad O sea Real Real os lo juro O sea Si hubiera una cámara oculta En mi cuarto Yo estaría así Porque yo soy así Estoy así Estoy así de loca O sea Es verdad No es un papel Esto no es un papel No soy yo actuando No Yo sé que hay gente Que se piensa que sí Pero no Yo la vida es real Soy así Soy así Estoy así De para allá De verdad os lo digo O sea Tú estás tomando café con leche Conmigo en un restaurante Y en algún momento Bueno en un bar mejor No en una cafetería Y en algún momento Estarás pensando Oh Dios mío De mi vida Porque dije que sí De venir Seguro O sea Seguro O sea Pongo la mano en el fuego Y me quemo Igual que Soy incapaz De contar cosas Que me parezcan Bonitas o difíciles Sin llorar Ayer le estuve contando A mi madre Un capítulo de eventes criminales Que estaba reviendo Que me había encantado Y me puse a llorar Como una madalena Mientras se lo estaba explicando Que dices ¿Qué tipo de mente tienes Que le estás explicando a tu madre Un capítulo de eventes criminales Que has visto ya como mínimo Cuatro veces Y que es ficción Y eres incapaz De contarlo Sin llorar Pues yo Yo soy incapaz Yo Mi Mi Pues eso No llores Ven aquí Y nada Que llevamos cinco minutos De intro pa' na' ¿Qué te pasa? Bueno Vamos a hacer el tag ¿Eh? Anubi Vamos a hacer el tag Tag Venga Di hola Si es que no se te ve Di hola Ahí Di hola Leucianos Hola Les ha gustado mucho tu vídeo Van a querer más vlogs Vamos a hacer otros vídeos Tú y yo Hacemos unos vídeos Hacemos unos vídeos Os parecería Os apetecería que grabara un vídeo De mi perro elige mis lecturas Porque eso puede ser muy pro Hoy ni estoy maquillada ni nada Si veis algo O sea Estos son mis rojeces naturales Que yo a veces os digo Hoy solo llevo crema hidratante No llevo nada mal Y pues se puede ver algún pelo por aquí Seguramente Porque últimamente No me quito los pelos de la barbilla Porque no me da la gana Y no me ve nadie ¿Vale? Y donde hay pelo y alegría Mi madre esta mañana Y me ha dicho Neus Tienes que hay un pelo muy grande Y yo en plan de Sí Y es mío Así que no me lo toques Tampoco llevo a echar las cejas O sea ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A que no pasa nada? Pues no pasa nada ¿Eh? Señores Señoras Me habéis dicho Casi todos los que me veis Sois señoras Así que Amaos Amaos y amad vuestro pelo Vuestro vello corporal Que es vuestro Y que no tiene nada de malo ¿Vale? Si os creéis depilar Tampoco tiene nada de malo Pero el vello está ahí por algo Y no pasa nada Y no es más higiénico Ni es más de nada Ni tampoco es que sea más feminista Ni más empoderado No de pirarse No, no, no Simplemente que no pasa nada Que os creáis mucho Que es muy importante Y me voy a callar ya Que sigo con ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué? Anubis tampoco lo sabe ¿Qué me pasa? Creo que él está igual de flipado que vosotros Vamos al tag Susana y David Perdonadme Perdonadme porque estoy toloquilla ¿Eh? Bien Desendaño amoroso Y es un libro que te hacía ilusión leer Pero te decepcionó Y bueno, aquí hay algunos libros de feminismo que me he leído Que sé que os estoy dando mucho hype Y luego igual os parecen un churro los vídeos que yo voy a hacer en marzo Pero me he leído bastante libros de feminismo Y hay algunos que me han decepcionado porque yo me esperaba otra cosa O porque el título hacía presagiar otro tipo de tema O porque yo pensaba que iban a ser una especie de compendio de personas O de Un compendio de personas Muy bien Un compendio de declaraciones de personas y demás y tal Y han sido luego cosas biográficas personales muy concretas Que yo creo que no puede generalizarse tanto de un caso Para bien y para mal Y bueno, tal Y un libro concreto que me decepcionó bastante Fue Dulce Tentación de Kandenskamp Porque yo iba ahí en plan de Oh Dios mío, necesito esta historia Porque estaba yo ahí desde lo lejos ya Desde el primer libro yo ya necesitaba Esa historia, necesitaba Y cuando llegas ahí es como No O sea, el sumun O sea, tú empiezas cazados oscuros Y en el segundo libro ya quieres saber quién es Akerón Y qué hace Akerón Y cuéntame la historia de Akerón Y cuando llegas al libro 14, que es el de Akerón Y te lo acabas Es un Yes Es un Oh my goodness ¿Vale? Ese es el nivel Ese es el nivel de Yes El libro de Hoke De Nalini Singh Lo mismo Es el 10 Y tú desde el primer libro estás ahí deseándolo Y es maravilloso No sé Es que no sé Es que hay muchas sagas que tienen un libro Que tú estás ahí esperando Gozhen in the life Y cuando llegas es un ¿Sabes? Y con este pues no Fue un poco decepcionante mucho Un poco no, mucho decepcionante Y ya Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos hoy? Dos Bromance Relación de amistad entre dos personas Que has vivido con mucha intensidad Y aquí estoy de acuerdo con el rollo de A ver, no, perdóname Con el rollo no Estoy de acuerdo con lo que comentó Jesús De que hay mucha Obsesión con según qué Libros y películas y series De jugar mucho Con el bromance entre hombres En plan por el morbo gay Sin que ninguno de los dos personajes Sea gay ni bisexual Pero haciendo como que sí Como que no Jijiji Y puso de ejemplo Dini Castiel De De Sobrenatural Creo que se llamaban Porque es que yo He visto la serie Pero es que me aburrió La dejé En la temporada Nueve o diez Y ya no me acuerdo Pero bueno Que había mucho rollo con eso En plan de Para que si pees Pero al final Realmente Nunca Llega a pasar nada Porque no se quiere Meter uno En la Ninguna sexualidad Que no sea de la hetero Entonces eso está mal Eso está mal Y además A raíz de eso Lo quería comentar Porque os traeré un vídeo Sobre inclusividad En algún momento Cercano ¿Vale? Yo ya voy dando exclusivas Porque me da la gana Y porque me gusta Crearos hype Aunque luego llegáis Y digáis ¿Qué piñerdas es esto? Mojón Pero bueno Yo siempre pienso Que vais a pensar Que el vídeo es un mojón Y que no os va a interesar Y luego os encanta O sea que yo soy Muy feliz Porque mi comunidad Neusiana Es maravillosa Y ya está Y aquí yo he puesto Bromance en plan cookies En plan bien No en plan Jugando con el rollo Este y tal Sino en plan cookie A mí me gusta mucho Mucho la historia de amistad Que hay en The Player One Sobre todo con H Me parece genial O sea es que es No sé Me gustó muchísimo En el libro Y me gustó muchísimo En la peli Aunque la peli Ya sé que es una malísima adaptación Pero es que le tengo cariño A esa película Y no sé El colegueo Y la relación de amistad Me parece maravillosa Aunque yo no sé Si los bromance son eso O sea los bromance son eso Son en plan de Ese tipo de amor De amistad O que son Es que no sé Es que yo esta palabra No la había usado en la vida O sea yo sé Que existe el de bromance Book Club Pero no lo he leído Y ya está Entonces yo creo que es eso Una relación de amistad Entre dos personajes Que han vivido con mucha intensidad Pero no en plan ship ¿No? En plan En plan bonito ¿O qué? Es que no lo sé Es que yo soy tonta perdida Entonces igual aquí No estoy pillando yo la referencia Pero bueno Y luego en Kenyon Me gusta a mí mucho Lo bien que se lleva Los cantores oscuros Bueno lo bien y lo mal Pero me gustan mucho Los grupitos de señores Que se llevan bien Y que se adoran A ver Momento No voy a hacer spoiler Porque está feo Porque muchas de las que me veis No habéis leído a Kenyon Porque sois una deshonra Sois una deshonra muy grande Ay Que dolor Pero bueno No voy a hacer un tal Pero hay dos personajes Por ejemplo Dos señores Muy estupendos Que tienen una relación Maravillosa Y tienen un Es que claro No puedes decir nada Me cago en la mano Bueno da igual Kenyon hace unas relaciones De amistad Entre señores Y entre señoras Y entre señores y señoras También te digo Que eso yo lo adoro Porque esta manía De que los hombres Y las mujeres No podemos ser Amigos Vete a cagar a la vida Que diría Estefanía ¿Sabes? O sea No No te lo acepto Y ya Vamos Que todavía estamos En la segunda premisa Llevamos ya Once minutos ¿Sabes? De verdad De verdad Me queréis mucho De verdad Me queréis Una bajarta muy grande Porque A mí no se me aguanta La vida Madre mía Merrimi Merrimi Marrimi A mí me parece Mucho mejor Marrimi 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 ¿Qué te pasa? No Ya sé que estoy loca Pero es que soy normal Tú no te preocupes Ven aquí Ya sé que es Merrimi Pero no me digas tú Que no suena bien Marrimi Ay 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 Que acabo de caer Marrimi Marrimi De mearrimi Qué maravilla Que O sea Sí O sea Muy andaluz Además Marrimi Marrimi A ese Y madre mía Lo que le diste Uy el nivel Hoy Hoy ha sido un buen día Para grabar O sea Merced me lo ha dicho Vete a grabar Vete a grabar Que tienes hoy Marrimi Uhhh Uhhh Bueno Aquí los memes Por favor Que fluyan Que fluyan los memes Que viene siendo Un autor Autora Que es tu crush Claro Yo aquí Anubis Hijo mío Ven aquí Y deja de llorar Que no pasa nada Ven pa' acá Venite Nubisiano Venite pa' acá No pasa nada Ven aquí Ven aquí Ya está Ya está Deja de llorar Deja de llorar Y eso Un autor Autora Que es tu crush Y claro A nivel A nivel Su obra A nivel Te amo Te adoro Y me casaba contigo Pero que cabeza tienes Madre mía Pues obviamente Sarah McLean Y Silent Canyon Serían dos Y la tercera Que yo creo que sea Claypass Esas tres La tríada De tal Pero en plan Atractivo físico En plan tal Y en plan Casarme Y de todo En plan crash En plan Oh Dios mío Te como la cara Pero en plan Literal y metafórico Las dos cosas Es que no tengo Ningún señor Ningún maromo Que me haga mi palma No se me ocurre De verdad O sea Lo he pensado Primero que es que yo leo Muchísimas más autoras Que autores Eso ya para empezar De normal Yo leo ya muchas más mujeres Claro Las mujeres Me encantan Y me apasionan Pero no me atraen sexualmente Tengo esa tara Que le vamos a hacer Pero Pero los A ver Es humor esto Que nadie se ofenda Por favor Por favor Solo era un comentario gracioso No se os curra De verdad Por favor Ay Sigamos Con el tema Que Claro Señores No Igual un poco Lope de Vega Pero el Lope de Vega De Víctor Que habijo del ministerio Duro contra el muro Muchísimo Muchísimo Es lo único que se me ocurre Pero ese sí Ese 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 de verdad Y a los fans Del ministerio del tiempo Se viene contenido Del ministerio del tiempo También Porque he dicho Why not Why not Así que Por favor Abajo comentarios De Sos fans del ministerio Del tiempo Y si no sois fans Del ministerio del tiempo Mal Mal Y si sois españoles Peor Porque si no sois españoles Pues a mí esa serie No me suena de nada Yo no tengo ni puta idea De historia de España Pues me de guay Pero si sois españoles Deberíais verla Porque es una joya Es maravillosa Es lo más Y es que solo por ver a Víctor Clau Hijo de López de Vega Ya os vale la pena Ya os lo digo Ya hemos dejado el miarrime Y vamos al chocolate con menta Que aquí La premisa no la entendí Porque dice Chocolate con menta Historia de amor Atípica Que te has leído O te gustaría leer Y aquí yo pienso Atípico de qué El chocolate con menta Es de las combinaciones Más típicas de la historia O sea Creo que de las combinaciones El chocolate con menta El chocolate con naranja Son las dos combinaciones Más típicas del mundo Entonces no entiendo Por qué atípico Atípico por qué O sea yo por ejemplo Un chocolate con guindilla Es atípico Hay Pero no es lo normal Pero aquí ya Esto es una pregunta Para los creadores Atípico Porque yo aquí Me he perdido Explain me Explain me todo Y aquí he puesto Obviamente que he leído Que tal Es la ecuación del amor Porque no es una historia típica O sea Él es prostituto Ella es Asperger Él es Coreano Viendamita Ay ahora se me ha olvidado Bueno Asiático de esa zona Y ella la familia que tiene Y bueno Son una historia de amor Rara Es rara Pero es que es preciosa Es que es maravillosa Es que no sé qué estáis haciendo Con vuestra vida Que no la estáis leyendo Ya 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 Ay como muy maravilloso Hoy estoy fatal de la cabeza Pero me estoy Me lo estoy gozando O sea este vídeo va a ser Bueno Y la edición va a ser Bueno 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 Madre mía Pues hoy no he tomado leche Hoy he tomado infusión Infusión de pumpkin No sé cuántos Happy pumping No sé cómo se llama La de calabaza del tea shop Ya os pondré abajo el link Si me acuerdo Porque vamos Si la compráis Poner Código neusiano Que no tengo Obviamente Pero ojalá Ojalá Me viene al ticho Porque yo no sé cuántas veces He recomendado ya Esta De esto Ay Telenovela turca Mira estoy de las telenovelas turcas Hasta el moñete ya Y mira que yo no las veo Pero las ve mi madre Y me tiene loca ya Me tiene loca Es que hay un nivel De machismo Misoginia Y mierda Que a ver Las telenovelas Siempre han tenido Porque las telenovelas Sudamericanas Son machistas Y misógenas Lo que no está escrito También te digo Pero Pero Hay ciertos temas En las turcas Que es que yo creo Que van a peor Pero es que además Las sudamericanas Muchas Dicen Bueno Es que la telenovela Es del 90 Es del 95 Es del 2000 Dicen Mira a ver Es que envejeció mal Pero es que hay Telenovellas turcas Que están viendo mi madre Que son de ayer Que son de ayer Que dices A ver Que se grabó el año pasado Por amor de Dios O sea Lo llevo muy mal Lo llevo muy mal Y aquí es Salseo El libro más salseante Y claro El problema que yo tengo Es que a mí El salseo De Telenovellas Turcas No me gusta Porque no me gustan Los culebrones No me gusta el drama No me gusta La señora De fondo Cliché secundaria Que te quiere robar A tu hombre La mala 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 Que quiere matar A todo el mundo La loca Que finge estar embarazada La que se acueste Con el cuñado Con el pa A mí esas cosas Me ponen negra O sea Es que estos libros Yo los pongo en ellos Entonces claro Los libros que os voy a decir Son libros que no me han gustado Porque a mí El salseo este Raruno No me gusta Porque soy rara Yo lo sé Pero es que no me gusta Entonces yo Dos libros Bueno Dos sagas que me leí Que dije Hasta luego Para el Carmen Por favor Sálvame Del olvido Sálvame Del olvido Sálvame De la soledad Ya está Ya hemos tenido Ya Ya De verdad Neos Ya Céntrate Eso Dos sagas que yo no pude Con mi vida Y de verdad No No Es la saga del drama Que no me acuerdo ni como se llama la saga Pero bueno Definitivamente dice Cherry De los elementos La saga de los elementos Se llamaba Que tenéis reseña en el canal Y los pongo finos O sea Si os han gustado No veis la reseña O si os han gustado Y queréis reiros un rato Porque ese tipo de humor Si os gusta Porque si no os gusta Que digan Que un libro que os ha gustado Os un cagarro Pues no vayáis Pero si ese tipo de hater os gusta O directamente Tampoco os gusta O no os lo vais a leer En la puñetera vida Pues podéis ir a reiros un rato Porque me quedé a gusto Porque es que son libros Madre mía O sea Las telonovelas turcas Y sudamericanas Vamos Comparado con eso Cero O sea Una locura Una locura Un momento de Pero que dices Pero vamos En cartel de neón O sea Era como Unas cosas Mira de verdad De thriller de antena 3 Por la tarde Pero encima Al final acaba bien Y tú dices No No O sea No pude O sea Unas locuras Unos Además que tú estás leído Y estás pensando Ya verás tú Como ahora la cosa esta Va a ir para este lado Y va O sea Rollo Nicolás Sparks Pero mal O sea Peor O sea Nicolás Sparks En plan En los chungos Lo mejor de mí Pues peor O sea Y luego otro Que no pude con él Pues también Por el salsero La locura Que tiene la chiquilla Son los de Rompiendo los límites Y cruzando los límites O cruzando los límites Y rompiendo las reglas O no sé Cómo se llaman Lo siento De María Martínez Que no sé si esta la reseña En el canal o no Porque no me acuerdo Si la hice Esa no me acuerdo Pero tampoco me gustaron O sea El primero Ella es gilipollas Y él es el El marote Traumao Y la reacción es Tóxica Lo que no puede ser Más grande Y era horrible Y el segundo Que me lo leí Porque a mí De secundarios En el primero Me gustaron Lo mismo O sea Lo mismo Volvemos a hacer Los 2826 enredos Como el de Como el de Susana Herrero Como el de Pues así Así Y no puedo Y no puedo yo Con eso O sea No No se lo aguanto A los culebrones Que me dicen Que son culebrones De 40 minutos El capítulo En la tele Imagínate tú Por el medio A leer eso Es que me dan Que no Que no Que no sirvo yo Que me dan a pechusques Me dan a pechusques Y me quedo así de retrasada Que no Que ya tengo bastante Ya bastante retrasada soy De normal Primer amor Libro que te hizo amar la lectura Pues muchos Pues muchos Porque yo soy polígama Yo soy polígama O sea Soy polígama literaria Yo no puedo tener Nada más uno A mí cuando me veo un maromo Sí Yo quiero mucho a Bale Pero no le soy fiel Ni le voy a ser fiel Nunca en la vida Yo soy fiel a mi pareja En la vida real Pero en la literatura En la literatura Dame maromos Y déjame morir O sea Please Uno para cada día del año Tengo 365 necesito yo Cada día La cama nueva O sea Por favor Aquí hay que darle vidilla Al cuerpo Y a la sangre Y a todo Y a todo A todo en la vida Yo no soy fiel A ningún maromo Jamás de la vida Ni a ninguna lectura Yo aquí poligamia Poligamia para todos Y digo poligamia Pues no digo poliamor Porque no es poliamor Yo no dejo que mis maromos Amen a otra gente No Me tienen que acabar a mí solo Así que yo soy polígama Yo me caso con todos Y todos se casan solo conmigo Porque soy así Y me da igual Yo no comparto los maromos Los maromos son todos para mí Y ya Es obviamente la más En la literatura En la vida real No soy así Pero con los libros Con los libros sí Con los libros soy así Porque soy el mal El mal de la vida Y tengo maromos para aburrir Y soy muy feliz Muy feliz Aunque esto no preguntaba por maromos Preguntaba por amar a la lectura Pero me da igual Porque yo me voy Para los cerros de húmeda Que son muy bonitos ¿Sabes? Pues así Madre mía Un día de estos me tiráis por un balcón Yo lo veo Muerte por chocolate Y aquí también tengo que decir una cosa Y es que a mí el chocolate No me gusta mucho Esta premisa Neusianamente Tendría que ser Muerte por atacón de queso Porque el queso a mí Me parece lo más bonito O sea Los dos productos más bonitos de la historia Son el queso Y las patatas O sea Yo por ejemplo Una de las cosas por las que Sufriría mucho viviendo En la Grecia Antigua Es porque no haya patatas Y yo sin patatas Y sin tomate Me daría un algo De verdad te lo digo Y ahora porque tengo menos luz A ver ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Por qué de repente estoy Menos iluminada por los dioses? No No se hace eso Bueno, ya está En la muerte por patatas y queso Neusiana Dice Promoción de un libro Que han hecho Que te empalago tanto Que no vas a leer Pues mucho Pues mucho Porque a mí me tienen hasta Coñeta ya Con según qué novedades Y el mejor libro Que va a salir en tu vida No No es verdad No es verdad O sea A mí Esta manera de marketing De venderte la moto Que no Que no me la creo Que no Que no Primero A mí me importa tres pepinos Lo que tú digas del libro Porque el libro lo juzgaré yo Cuando me lo lea O en todo caso Me fío de recomendaciones De ciertas personas muy concretas Si no Me da igual Que no Que no Y segundo Es que a veces Son muy pesados Te sale lo mismo 27 millones de veces En redes 27 millones de personas Hablando del mismo libro Y tú diciendo lo mismo Que además no son ni creíbles Dices A ver Os lo podríais currar un poquito más Pero es como Pero es que con eso Eso me pasa lo mismo Que con según qué productos Y con según qué series Y con todo La gente es muy pesada Muy pesada Y a mí cuando me quieren meter algo por los ojos Es como que no Que no estoy interesada en eso Hostia Me hacen aborrecer las cosas Es que me las hacen aborrecer Yo ya No No porque luego yo Se me queda a mí La cosita de no sé qué Y como no sé qué no sea exactamente Pues entonces me cabreo Me cabreo Y ya no es culpa del libro O de la serie O de lo que sea Es culpa de que te lo han vendido De una manera Y tú lo ves y dices Pues no es esto Si no me lo hubieras vendido Con tanta tontería Pues yo seguramente No lo habría odiado tanto Pero yo a mí También es verdad Que también me gusta mucho odiar a mí Porque yo soy el mal del mundo Madre mía Cómo estamos hoy Por Dios Ay Rainbow Historia de amor LGBT Que te enamoró Y es que tengo respuesta Pero estaba Estaba de decir algo con esta Y ahora no sé lo que iba a decir Pues no sé Que tengo muchas El año pasado leímos mucho Para el junio LGBT Y leí muchas historias Que me gustaron un montón Pero bueno Si hay dos que destacan Y que es obvio y claro Es los libros de Anita Sunday A mí me gustan mucho Y me dejan la patata calentita y feliz Y los cómics de Herstopper Porque es que son súper cookies Y súper bonicos Y el perrete Solo por el perrete ya Ellos dos son bonísimos Pero es que a mí Bien Aquí Uy va Rosa con espinas Relación que te vendieron De amor Y resultó ser tóxica Y de esto podría sacar yo Un vídeo Un vídeo diciendo Las tropecientas millones de historias Que me han vendido De Uy sí que es maravilla Y luego ha resultado ser basura Basura tóxica Chunga De decir ¿Qué te pasa? Pero además Yo ya lo digo O sea Yo no me escondo El problema más grande Yo tengo con esto Es Que lo escriban mujeres O sea A mí Que lo escriba un señor Me parece mal igual Pero que un señor Escriba un libro Donde el protagonista Es un dominante O un machote O un abusador O lo que sea Que hace esto y lo otro Con la mujer Y la usa como si fuera Un cubo Y hace con ello Lo que sale del papo Y acaban felices Pues dices Pues mira El autor está para allá Y no tiene dos de frente Habría que hacerle también Un perfil psicológico No sea Que sea un sociópata Y hay que meterlo en la cárcel Pero bueno ¿Sabes? O sea Es como que Escribe eso Porque Sus fantasías chungas Son eso Como los libros típicos De novedad De thriller De narrativa y tal Donde el prota Que tiene 60 años Pues está con una chiquilla De 20 Y hace unas cosas en la cama Que dices Madre mía Se nota un poco La locurita Y los deseitos sucios Del autor Vale Pero cuando lo escribe Encima una mujer Y encima Muchas veces mujeres Jóvenes De esta generación ya Dices ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Por qué escribes esto? Y vuelvo a lo mismo Porque es que ya El otro día en Twitter Otra vez dando por curro La gente Que se puede escribir de todo Quieres escribir libros De abuso De maltrato De drogas De violación Violaciones en grupo De sadismo De lo que te salga de ahí Que está muy bien Pero una cosa es escribir Sobre el tema Y otra cosa es Romantizarlo Blanquearlo No Eso no es normal No está bien Y no es un Ah El lector ya juzgará No Hay un editor primero Que lo tendría que leer Un corrector Un editorial que diga ¿Pero qué mierda es esto? No sé Aparte de que luego Los lectoras digan ¿Qué mierda es esto? Que también deberían Pensárselo un poquito Antes de tal Es un poco en plan de Hay ciertas cosas antes Que también podrían decir Oye ¿Qué te pasa? Porque a mí no me parece Muy normal Quiero decir Yo soy una editora Una correctora Lo que fuera Una traductora Que me llega una obra Y yo podría estar leyendo Y decir Hola Hola Mari Carmen Porque me estás vendiendo Que el protagonista Viola a la chica ¿Me lo justificas? En el año B 2021 Y al final acaban juntos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 me parece normal Entonces no entiendo O sea No No lo entiendo Porque hay libros Y voy a poner un ejemplo claro 50 sombras de Grey Es una mierda Sí Lo es Y es una historia tóxica Sí Lo es Pero ni es una historia Que tenga abuso Ni Christian Grey Viola a Anastasia Ni nada de nada Lo que hace Es que es una historia tóxica Donde él es tóxico Y ella también Porque lo es Y donde se malinterpreta totalmente El BDSM Porque la autora no se quiso Investigar una puta mierda Y no tiene ni puta idea De lo que es BDSM Ya está Y mete ahí cosas Que son churras con merinas Pero no estamos hablando De un libro Donde el protagonista Conoce a la protagonista Y la viola Y luego la protagonista Lo perdona Y acaban juntos Ni estamos hablando De que te metan droga En la bebida Y se haga broma de ella Y acabéis follando Y acabéis juntos Ni estamos hablando De que abusen de ti O te secuestren Y luego acabes con ese O sea Es que son cosas diferentes Más allá de que Grey sea basura Y sea tóxico Pero es que quiero que Hay niveles Hay niveles Y eso bajo mi punto de vista La trilogía de Marenka Ramos Que os dije O sea Ese nivel Es un nivel De que en los editoriales Tendrían que decir No, esto no te lo publico Esto es mierda Mierda Que eso no te tendría que publicar Eso es lo que yo no entiendo Y que encima además Te lo quieran vender En la sección de romántica Hola Perdóname No Porque luego me dice la gente Bueno, pero es que eso Pues eso Es ficción Es que da igual Es que el lector ya juzgará Es que no sé qué Y es como No No funciona así O sea El único género En el que se está aceptando De toda esta mierda Es en la romántica Por alguna extraña razón Que fíjate tú A mí me da Que sé por dónde va Porque en una novela negra Por ejemplo Tú puedes hacer la novela negra Sobre un psicópata Y meterte en la piel del psicópata Que al psicópata No la acaben pillando Que el autor Quiera Digamos Empatizar con el psicópata Sí Hay mil cosas Pero nunca va a ser una novela En que el tío Sea un psicópata Mate a la persona O mate a 25 personas O lo que sea Y al final Tanto el autor Como el policía Por ejemplo Te digan Uy sí Pues está bien Pues qué maravilla todo Pues una buena manera De hacer las cosas A no ser que el libro Sea una distopía O no sé qué O tenga algún tipo De justificación Pero no hay un blanqueamiento De un delito Porque sí No En cambio Con el maltrato Y el abuso Hacia la mujer O hacia los hombres También Pero muchas veces Hacia hombres del colectivo LGBT Y hacia la mujer Y demás Siempre es del mismo estilo Y siempre se justifica En la literatura De la misma manera Y yo ya Llega un punto En que estoy Directamente hasta el coño Entonces no Gracias Ya también traeré Un vídeo sobre esto Bueno Cupido Booktuber Con el que te sentiste Con el que sentiste Perdón Flechazo Cuando lo viste Por primera vez Pues bueno Hay muchos Que la verdad Es que nada más Verlos tal 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 Pero lo último Que me ha pasado Y esto lo he dicho Ya más de una vez Pero es que es verdad Es con Laia Yo a Laia Laia y Ridin La vi en Twitter Diciendo una cosa Le contesté Vi su canal Y dije Oh Dios mío Estos rizos Esta sonrisa Esta manera Me quedo Y miren que no somos Tampoco de leer Exactamente lo mismo Pero me da igual Fue un jazz Jazz Que hacías tú En el mundo Que yo no te conocía Y no estabas en mi vida Así que jazz Laia Maravillosa 11 Tú a Llevamos media hora De vídeo Tú a Londres Yo a California Y es Ruptura Que disfrutaste Aparte de lo que dijo Susana De Lala y Rorro Lavender y Ron Que la disfruté Como un gorrino Porque es que La odiaba Es que no podía con ella Además que es un filtro De amor Que es prácticamente Un delito Una manera de No 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 Mal Mal todo Es drogar a alguien No me gusta Es que hay muchas Yo hay muchas parejas Que lo gozo Que tú las ves Que dices Es que no pegáis Ni con cola Me cago en la mar Y cuando rompen Es un sé 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 Porque yo soy muy malévola Entonces me lo gozo mucho Mucho Pero así De primeras Así Acordarme No me acuerdo Ahora mismo Porque soy el mal Pero sí Muchas veces Y la última Porque ya estaréis de mí Hasta el tato hoy Que es Carta de amor Comentario que te han hecho Que te ha llenado El corazón de amor Pues muchos Porque me llegan unos comentarios Muy bonitos Muy bonitos O sea Me encanta que me digáis Que habéis visto el vídeo Haciendo cosas Y que os habéis reído mucho A mí me gusta mucho Que os haga reír O sea A mí me encanta Ser capaz De conseguir que gente Se ría Y pase un buen rato conmigo A mí eso me hace Muy feliz Luego lo segundo Me hace muy feliz Y estoy súper Orgullosa de mí misma Si se puede decir De que haya gente Que me diga Que ha tenido un mal año Una mala época Un mal momento Y que mis vídeos Le han servido Para estar mejor Porque a mí eso Me parece Vamos O sea A mí El que estas chorradas Y mis locuras mentales Y mis taras Sirvan para que alguien Lo esté pasando Un poco menos mal A mí eso ya Es que no me lo paga nadie Es que me parece Lo más bonito del mundo De verdad O sea De verdad Gracias O sea A la gente que algo le sirva Yo soy muy feliz De verdad os lo digo Mucho Y luego Los comentarios que Más feliz me hacen Tengo que reconocer O sea Aparte de todo eso Si hay algo que me gusta Mucho 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 Que me digáis Y que valoro muchísimo Y que para mí Significa un mundo Es todas las veces Que me decís Porque me lo decís mucho Que soy muy auténtica Que soy muy de verdad Que os gusta mucho Que no tengas pelos en la lengua Que qué falta que hacía Que alguien dijera eso De una puñetera vez Me gusta mucho Me gusta que sea una seña De identidad neusiana El que aquí se dicen las cosas Y se hablan las cosas Y que yo soy como soy Y punto Y ya está Y eso Que lo valoreis vosotros Y que digáis Me quedo en este canal Porque aunque no piense Igual que tú En no sé qué O en no sé cuántos Eres auténtica Y dices las cosas Como las piensas Y no hay Una doblez Una falsedad Esas cosas yo las valoro mucho Porque en la vida real En mi vida habitual Son cosas que yo valoro mucho En la gente Y que eso lo digáis a mí Es que me hace muy feliz ¿Vale? Me hace muy feliz Y no sé Me da muchas ganas De seguir aquí Y de seguir creando contenido Y de seguir siendo neusiana Y de seguir formando parte De esta comunidad Tan estupenda Que soy Porque soy muy Me pongo roja Y ya está Que además se me ha ido la cabeza De verdad Porque de verdad Que yo a veces Dices ¿Qué te pasa? Pero bueno Y voy a nominar Voy a nominar Porque si no se me olvida Voy a nominar Voy a nominar a Alba 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 Que tú querías cosas Alba Tú si quieres lo haces Si no lo quieres No lo haces Ya que lo he mencionado Laia Are you nominated? No sé si estaba nominado ya Porque no lo sé Porque no lo he nominado Porque soy así de pava Pero estás nominado Y a quién más voy a nominar A Adilna ya no ha nominado A Carlos también no ha nominado Pues a Emir Como Jesús no te ha nominado Te nomino yo Emir Nominado estás Y ya está Soy muy feliz Ay mira Ya al otro lado del charco Pero Me parece que vive en Europa ahora Pero bueno Como es del otro lado del charco Gaby De Soliloquio Literario Si estás nominada Soy el mal Y nada Me voy a callar ya Porque 35 minutos Yo creo que ya es suficiente Para vosotros Y nada Como digo yo siempre ¿Qué digo yo siempre? Pues digo Hazte durante de sangre Y de médula si puedes Sé buena gente Mándale a mi otra tiempo Habla más despacio No es que no se te entiende Anubi deja de llorar ¿Sabéis qué pasa? Que tengo que cerrar la puerta Creo que ya lo he dicho alguna vez Tengo que cerrar la puerta Del recibidor Porque claro Si no oiríais de fondo La telenovela turca de mi madre Porque estaba acabando de ver Cara Senta No sé Una vez que se terminó en diciembre Está terminando de ver ahora Porque la tenía grabada Porque dura un montonazo Y claro Como está la puerta cerrada Él está en plan ahí En plan Ábreme Ábreme Porque él necesita que las puertas De toda la casa estén abiertas Para ser feliz ¿Vale? Venga Dí adiós Vengan a decir adiós Dí adiós Adiós Neusianos Venga Diles adiós Diles adiós Pórtense bien Vean mi bloca Nubisiano Que se lo van a gozar ¿Me das un besito? ¿No quiere besitos? Bueno Pues no me dé besitos Pues nada Que la Nubi no me quiere dar besitos No me quiere Pon una nube en tu vida Y dirás más vales O si no Pues no sé Pues te entendrás un rato Y dirás La puta loca esta La madre que la parió Y ya está Neusianos Diles adiós